¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero quiero verlos que se muevan, que aplaudan. Como no les puedo ver los pies, entonces ustedes hacen el... Allá zapatean, ¿listo? ¿Listo? Como no los puedo ver, no los puedo ver los pies, ¿listo? Y la vamos cantando cada uno allá en su casita. One, two, three, ¿listo? If you're happy, 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 clap your hands. ¡Eso! Aplaudiendo. If you're happy, 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 clap your hands. ¡Eso! 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 Ahora, ¿cuál sigue? Angry. If you're angry, 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 down your feet. It's very good, Alison. If you're angry, 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 down your feet. ¿Ahorita puedo ayudarte a hacer andeo? ¿Mama? If you're angry, 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 down your feet. ¡Muy bien! ¡Scare! ¡Muy asustado! If you're scared, 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 say or not. ¡Oh, no! ¡Eso, very good, Paula! ¡Muy bien, chicos! If you're scared, 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 say or not. ¡Oh, no! Now, sleepy. No tengo la carita de sleepy, pero hagamos así. If you're sleepy, 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 they cannot. ¡Eso, chicos! If you're sleepy, 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 they cannot. ¡Eso! ¡Eso es sleepy, scared, angry, happy! ¡Listo, chicos! Now, we are going to learn about the alphabet. Miren, lo que tengo aquí es el alfabet. ¿Listo? This is the alphabet. Y se los voy a enseñar con una canción. ¿Listo? Vamos a ponerla primero. ¡Eso es el abecedario! Voy a ponerla primero y luego la cantamos. ¿Listo? Los micrófonos en silencio mientras miramos el video, ¿vale? Please turn off your audio. Los van a apagar. Turn off your audio. Apaguen los audios, please. Gracias. Mientras el video. A, B, C, D. A, B, C, E. In the morning, brush your teeth. In the morning, brush your teeth. E, that's G, H. E, N, that's G, H. Hurry up and don't be late. Hurry up and don't be late. Let's see, hey. I, J, K, L. I, J, K, L. Learn the answers very well. Learn the answers very well. M, N, O, V, U. M, N, O, V, U. What we say is what we do. What we say is what we do. R, S, T, U. R, S, T, U. You love me and I love you. You love me and I love you. B, W, N, S, Y, Z. B, W, N, S, Y, T. Start again and chant with me. Start again and chant with me. B, D. In the morning, brush your teeth. A, B, Z, B. In the morning, brush your teeth. E, F, G, H. Hurry up and don't be late. Now they say it. Say it. E, H. Hurry up and don't be late. I, J, K, L. Learn the answers very well. I, J, K, L. Learn the answers very well. M, N, O, V, Q. What we say is what we do. We say is what we do. R, S, T, U. You love me and I love you. R, S, T, U. You love me and I love you. B, W, X, Y, Z. Say goodbye and wait to me. B, W, X, Y, Z. Say goodbye and wait to me. Bye. 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 Listo. Thank you so much. Now we are going to sing. Vamos a cantarla. ¿Listo? Yo se las voy a cantar y ahorita estoy en la caja en conmigo. ¿Vale? A ver cómo canto yo. Y no la vamos a tratar de aprender. ¿Listo? A, B, C, D. A, B, C, D. In the morning brush your teeth. In the morning brush your teeth. ¿Listo? Van haciendo lo que yo voy haciendo. ¿Listo? En A, otra vez. A, B, C, D. A, B, C, D. In the morning brush your teeth. Quiero verlos. Eso. In the morning brush your teeth. Otra. Así. E, F, G, H. E, F, G, H. Así rápido. Hurry up and don't be late. ¿Cómo? Hurry up and don't be late. Como si fueran corriendo. Es que como no podemos correr. Hurry up and don't be late. ¿Cómo? Eso. Así. Vamos con la otra. Hurry up and don't be late. I, J, K, L. I, J, K, L. Learn the letters very well. Learn the letters very well. ¿Listo? Otra vez. I, J, K. I, J, K, L. Learn the letters very well. ¿Listo? La siguiente. Lo voy a bajar un poquito. M, N, O, P, Q. M, N, O, P, Q. What we say is what we do. What we say is what we do. ¿Listo? Nos quedan dos. Dos grupitos. R. Espérenmelo abajo. S, T, U. R. S, T, U. You love me and I love you. You love me and I love you. Háganos el corazón, chicos. Eso. I love me and you love me and I love you. Eso. Very good, chicos. Muy bien. And the last one. El último grupito. V. Perdón. V, W, F. Y, C. V, W, S, Y, C. Start again and shine with me. ¿Cómo? Start again and shine with me. ¿Listo? Esa cancioncita. Esa cancion la tienen en la plataforma para que la repasen. ¿Listo? Bueno. Tengo por aquí un amiguito. Do you know who is he? ¿Sí? ¿Sí saben quién es? No. ¿No lo conocen? Pac-Man. Pac-Man. He's Pac-Man. ¿Quién es él? Pac-Man. Pac-Man. He's Pac-Man. Este muñequito es que le tapo aquí porque voy a hacerle su juego. Entonces, este Pac-Man lo que va a hacer es comerse todas las letras. ¿Listo? Se va a empezar a comer. Desde acá. A, B, C, D, C, F, G. Me voy a jugar ese juego también con letras, pero en computador. Listo. H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, V, W, S, Las dos de abajito. Y, C. ¿Listo? Bueno, entonces lo que va a hacer el Pac-Man es comérselas. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Ya les muestro? ¿Cómo? This is the alphabet. This is a cursive letter. Estas letras son las cursivas las que ustedes manejan. ¿Listo? Entonces aquí las tengo todas. A, B, C. Y la tengo hasta la... Sí, hasta la Z. ¿Listo? Entonces, miren lo que va a hacer el Pac-Man. Entonces, la vamos a dar de comer. Entonces, Pac-Man. Espérenme, espérenme. ¿Listo? This puppet, this Pac-Man, going to eat. Going to eat. ¡Ey! Se va a comer la A. ¡Ey! ¿Listo? Now. ¡I! Se come la letra B. Un momento, un momento, un momento. ¡B! Now. ¡Sí! Now. ¡Sí! Y así con todas. ¿Listo? Entonces, mientras el Pac-Man se va comiendo las letras, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Ustedes tienen ahí sus fichitas? ¿Listo? 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 First letter A de Pac-Man y A, la A, A. Miren, this is A. A. ¡Ey! 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 Nada sirviendo su platico. ¡Ey! ¿Listo? Now. ¡Ey! Se va a comer. B. 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 Está comiendo B. 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 ¿Listo? B. 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 C. B. A. B. Ustedes. van llenando el platico. B. 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 Con la cuchara. Eso. sí. B. 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 Whoa. Muévanse. A. Listo. Now. B. B. Miren cómo se la come. D, 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 D. Miren, this is D. Acá, this is D. ¿Listo? Ya se la comió. Vamos a hacerlo con todo. Y, now, y. Miren, this is Y. This is Y. Búsquenla y la echan en el platico. Y. Aquí está. Y. Esperen, ya se las muestro. Y. Ahí la tenemos en las dos clases de letra. ¿Listo? Y. ¡Listo! Thank you. Now, F. Se va a comer esto de acá. F. Hola, por favor. Listo. F. F. Se comió F. ¿Listo? F. F. Miren, this is F. La voy a poner acá para que la puedan... This is F. 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 ¿Listo? F. ¿Cómo van, chicos? ¿Ya están llenando el plato? ¿Y es? Sí. ¡Listo! ¡Ay, qué lindas letras, Martín! ¡Listo! F. G. Now, G. Miren, G. P. Is. Irin. G. Se va a comer la G. G. Eso, G. Miren, this is G. Ya la muestro para que la puedan ver en las dos letras. This is G. G. Eso. Very good. Muy bien, chicos. Van llenando su platico para el Pac-Man. Now, H. Vamos a comernos. H. Cuidado cómo se dice, cómo se dice. H. Very good. Isabela, mire. H. Se come H. Ahí se nos va a acabar el tiempo. Ya no queda. H. La vean. Miren, this is H. H. This is H. H. ¿Listo? Now. Ya vamos a terminar, tranquilos. H. Now. Now. I. La I. 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 Vamos a comer. Que se la coma. I. Se la comió. I. Miren, this is I. En esta letra es esta. This is I. Eso. This is I. Very good. Muy bien, chicos. Bueno, esto se me hace un show. J. La J de. ¿Cuántas cebollas has? J. Vamos a comernos. J. 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 Se la comen. Se la comen. J. 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 Se la comió. J. J. Ya. ¿Listo? J. Very good, Isabela. Muy bien. J. Isabela la está repitiendo. This is J. Listo. J. Now. J. Van a coger K con la cuchara. K. Miren. Esta. This is K. Se la come. K. Se la come. This is K. K. Se la comió. K. Eso. This is K. Very good. Muy bien. Eso. Mirenla acá. K. This is K. ¿Listo? Now. El. 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 Miren. El. 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 Se la come. El. El. Un momento. Que se la coma toda. El. Miren. This is El. El. La de acá. El. This is El. Bueno. Now. M. La de mamá. M. No sé. M. 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 Se la come. Se la come. Eso. Very good. M. Vamos a llenar el plato. Solo que llenemos el plato con todo el ABC. M. Aquí está. M. This is El. M. Eso. Very good. This is El. Now. En. Mira a Isabela y los demás. En. En. Se la come. En. En. Listo. This is El. Ya se la comió. Mírenla acá. This is El. Ustedes se la cifren en el plato. En. Very good. This is letter El. Listo. Está increíble. Now. O. La de oso. O. O. Va a comerse O. Para que quede bien fat. Bien gordito. Se la come. Se la come. Se la come. Se la come. O. Listo. O. This is O. Mírenla acá. This is O. Listo. Martín ya tiene ese plato casi lleno. Listo. Now. Pi. 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 La está comiendo. Pi. 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 Como hacen los carros. Pi. 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 Listo. Pi. Se comió pi. Miren. This is pi. 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 is P. Listo. Now, Q. De queso. Q, la de queso. Q. Y se la come. This is Q. Letter Q. Q, 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 Q. Y se la come y se la come. Ay, ya está lleno. Q. This is Q. Listo. Mirenla acá. This is Q. Listo. Very good. Ya como ya en ese plato casi lleno. Listo. Ya casi terminamos. Now, R. De raigoso. R. Mira. R. Come. R. Se la come. R. R. Ay, esperen que se trabó. R. Listo. R. Listo. R. This is R. R. Espérense, la muestro. This is R letter. This is the letter R. La letra R. No, R. Now, ya casi terminamos. Ya casi terminamos. Nos queda poquita. Now, R. Tenemos que llenar ese plato. R. R. No cabe. Ya está lleno. R. Se la come, se la come. R. Se la comió. R. Miren. R. Miren. This is R. Ya se la muestro aquí. R. S. 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 S Bien, ya vamos a terminar. Tranquilos. Now, you. You. He's eating you. 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 What is you? ¿Cuál es la you? Aquí, you. 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 La u. You. 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 Listo. Vi. La u. V. Vi. Se la va a comer. Vi. Se la come, se la come, se la come. Se la comió. Y se la comió. Vi. Vi, 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 vi. La u. Mírenla acá. Abajo acá. Vi. Mírenla. Estaba listándola. Vi. Espera, espera. Vi. Sí, se dice la uve. Vi. 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 La siguiente. La siguiente. Nos quedan tres, cuatro. W. This is W. Mírenla acá. W. This is W. Se va a comer W. W. Eso, very good, Mariana. W. 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 ¡Listo! ¡Mao, se va a comer! ¡Eggs! Me tocó sacarlo porque... ¡Eggs! 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 Aquí ¡Eggs! ¡Eggs! Esto es ¡eggs! ¡Eggs, Sebastián! ¡Eggs! ¡Eggs! ¡Se la come! ¡Eggs! ¡Es un tragosito se la come! ¡Eggs! ¡Eso! Nos quedan dos y llenamos el plato. ¡Guay! 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 Miren la cam. Es que esta sí se ve muy, muy abajo. No sé si la cancha se ve. ¡Guay! ¡Guay! ¡This is guay! ¡Esa, Sebastián Ríos! ¡Very good, Sebastián Ríos! ¡Guay! ¡Guay! ¡Listo! En de las uas nos queda una. Esta se pronuncia como si fuésemos abejas. ¿Listo? Se pronuncia Zí. ¿Cómo se pronuncia? ¡Zí! ¡Zí! Como si fuéramos abejas. ¡Zí! ¡La cedla! ¿Listo? Y la sirven ahí para el Pac-Man. ¿Listo? ¿Finish? ¿Ya tenemos todo nuestro ABC? ¡Listo, chicos! ¡Listo! Ese Pac-Man se comió todas las letras del ABC. ¡Listo! ¡Listo! Bueno. We are going to sing another song. Les voy a poner otra. ¡Sí o no! ¡Ya se van a estar guita! ¡Ahora sí, profe! ¡Sí! ¡Ahora sí, profe! ¡Se te quiere! ¡Ahora sí, profe! ¡Plea! ¡Pállate! 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 ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No lo probamos! ¿No por qué no la abamos? ¡Ay! ¡Sí! Siento que dices no por... ¡No! Esta es la canción de Lady T. ¿Listo? Vamos a hacer un jueguito con las cosas de Pin and I. Y nos vamos a enfocar en las... ¡En las cuatro primeras! ¡Mentiras! En las cinco primeras. ¡One, two, three, four, five! ¿Listo? ¡Ey! Quiero escucharlos. Van a aprender el audio, pero van a repetirlo después de mí. ¿Listo? No al tiempo sin... ¿Listo? ¡One, two, three! ¡Ey! 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 ¿Me lo dejas? Sí, a ver, ese ¡Ey! 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 ¡Ole! A ver, Camila! ¿What letter is si? Camila, solo Camila. ¡Ya! Camila, solo Camila. ¡Camila! ¿Cómo se llama esta? B B, very good This is B, thank you Camila A ver Julián ¿Qué let it be, Julián? Esta, ¿qué let it be, Julián? A A, very good Paula Raigoso ¿Qué let it be, Paula? D D, thank you José Ignacio What let it be, José Ignacio C C, Johan What let it be, Johan E E, very good Jerónimo Jerónimo, what let it be, Jerónimo 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 A A D D D D Y Listo, thank you Listo, vamos a hacer el jueguito rápido Please Go Escúcheme D Vamos a hacer el jueguito así Con las cositas que tienen ahí Listo, entonces Aquí está A A With Apples Listo A With Apples Miren, apple no empieza con la letra A, lo que pasa es que esta es minúscula, es pequeñita Listo A With Apple D D D D D D With Bananas Listo D D With Bananas Now C Que se me olvidó de las carros a mi C With Carrot Una zanahoria C With Carrot Listo D D D D With Dice This is a dice Un dado Listo D With Dice Listo Now E E With Egg Un huevito E With Egg Huevo en inglés se dice egg Listo Y empieza por E Por la E E With Egg Y la canción la primera que aprendimos vamos a repasarla solo hasta la D ¿Listo? Listo la primera A D C D In the morning brush your feet ¿Cómo dice la canción? A D C D In the morning brush your feet Quiero escucharlos Please turn on your audio Prendan el audio A D C D 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 Listo Bueno entonces ahora si vamos a hacer el jueguito y el que primero llegue se gana las Happyべits Ya saben que no van a tener las cosas ahí, porque si no, pues no sería un concurso. Es el que primero llega. Listo. Go and bring me... Ay, que se me cae el huevito. Go and bring me... Apple with A. Apple with A. Quickly, quickly. An apple with A. An apple with A. Quickly. Jerónimo. Very good, Julián, ¿pero te paraste? ¿Fuiste a traerla? Eso, very good. Muy bien. Miren, you will have a happy face. Y me van a decir por qué letra empieza Apple. Teacher, mira. Eso, very good. What is the letter? ¿Por qué letra empieza? A. Very good. This is A. Listo. Dejen ahí la Apple quietita y después se la comen. Dejen la Apple quietita y luego se la comen. Now, please. Go and bring me... La idea es levantarnos e ir. ¿Listo? Porque es que si nos quedamos ahí sentados nos aburrimos. Jerónimo, please. Listo. Go and bring me a banana with B. Banana with B. Quickly. Thank you, Santiago. Eso, very good. Miren, you will have a happy face. Eso, very good. Eso, un banana. En banana, start with... ¿Por qué letra empieza? ¿Cómo se llama? B. 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 A. A. B. Listo. Los que tengan. Go and bring me a carrot with C. A carrot with C. Quickly. No tienes los que tengan. A carrot with C. Eso, very good. Johan y Santiago. Miren, you will have a happy face. Eso, Sofía. Listo. So, carrot, start with C. ¿Por qué letra empieza, carrot? ¿Por la letra? No, te escucho. C. ¿Tienen el audio apagado? Sí. Sí. Apple. Sí. Apple. Apple. Chicos, es que tienen el audio apagado. Apple. El. El. Banana. Carrot. B. 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 C. 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 Very good. Now, go and bring me a dice with B. A dice with C. This is a dice. Dice with D. Dice with D. Eso. Uy, es que es de dado bradote, Santiago. Very good, Santiago. Mira. Muy bien, Santiago. Eso. Dice. Un dado. Mira. Dice. Eso. Dice. Start with. ¿Por qué letra empieza? Dice. Mira, profe. Tengo una suerte más grande. ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama? D. D. Listo. Apple. Wip. D. Apple. Wip. Chicos. A. 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 Very good. Banana. Wip. A. D. D. Carrot. No quiero, pero no quiero. Cato. Eto. ¿Por qué letra empieza a carros? I. Por mí. Dice. 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 En the last one, la última. Please, go and bring me an, e, with, i. An, e, with, i. Ocho, nueve. An, e, with, i. An, e, with, i. Eso, un huevito. An, e. Eso, very good, Julián, muy bien. An, e, with, i. Listo. ¿Por qué letra empieza a huevito? Esto, e. I. 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 A. Anana. B. B. Carrot. C. 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 Dado. Dice. C. Dice. D. 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 Huevo. E. E. I. Very good. Listo, chicos. Entonces, no lo vamos a olvidar. Listo. Pa. 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 Vamos por hoy solo a hacer esas 5. A, B, C, D, I. La idea es aprendiéndolo todo, pero vamos por partes. ¿Vale? A, B, C, D. In the morning brush your teeth. Listo. Bueno. Thank you so much. Bye. Se nos acabó el tiempo. Bye. Bye, bye. Bye, bye. See you Friday. Bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. ¡Gracias!